Las retenciones de los celulares y las cédulas de identidad son parte de las nuevas restricciones que está implementando el Ministerio Público con las personas que visitan a los apresados por el caso Odebrecht. Pese a que el ambiente de la Fiscalía del Distrito Nacional era muy tranquilo en la mañana de este lunes, continuaron las visitas en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Uno de los visitantes fue el dirigente transportista Antonio Marte, quien criticó y cuestionó la forma como la Procuraduría General de la República realizó los 10 apresamientos por este caso. No haber hecho este espectáculo, para mí este es un espectáculo que se hizo, no había que detenerlo, para mí había que irlo citando y luego llevarlo a un juicio porque para mí fue un espectáculo de margota. Mientras que el diputado del oficialista Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional Elías Cerulle instó a la Procuraduría General de la República a que mencione los nombres de los legisladores citados de recibir beneficios durante la aprobación del financiamiento para Punta Catalina. De su lado, la Fundación Justicia y Transparencia pide que se someta a todos los que estén implicados. Bueno, lo primero es ver que hay en los detenidos de hoy día o en los acusados está un exdiputado y hay dos senadores mencionados. Lo que debe hacer el procurador es decir quiénes son los que él dice, si son los mismos que él tiene en el expediente o son nuevas figuras que van a aparecer en los avances de la investigación. Pero por ahora lo que ha dicho es que hay un senador y un diputado. Hay treinta y tantos senadores y ciento y tantos diputados que diga cuál es. No hay duda de que en el expediente hace falta mucha gente que tendrá que ser incorporada posteriormente en la medida que avancen las investigaciones. permanecen en esta cárcel Temístocles Montaz, Radamés Segura, César Sánchez, Máximo de Olio, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Rudy González, Conrado Pitaluga, Ángel Rondón y Roberto Rodríguez. La suerte de estos diez detenidos en esta Fiscalía del Distrito Nacional está en manos del juez Francisco Ortega Polanco, quien a las diez de la mañana de este martes conocerá medida de coerción en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.